Si hay algo que resaltar durante este noviembre es que el acumulado de lluvias está bastante generoso. Ocasión más que propicia para que hablemos de uno de los clásicos de la 98.5 ABC FM. Y es que November Rain de los Guns N' Roses es un verdadero clásico de rock y uno de los temas más famosos de la agrupación de hard rock de Los Ángeles. Resulta que Axl venía trabajando en ella desde el año 1983 para luego ser lanzada en el famosísimo Use Your Illusion One de 1991. Sí, ocho años componiendo una canción. Pero hay más, November Rain es parte de una trilogía junto a Don't Cry y Stranged es la canción del medio y está basada en el relato corto de Dale James llamado Without You del libro El Lenguaje del Miedo. Sin embargo, los biógrafos coinciden en que Axl, de manera personalísima, estuvo en cada detalle de la canción y del rodaje del videoclip. Pues la historia que quería contar sobre aislamiento, salud mental, la pérdida del amor o la muerte del ser amado debía ser impregnadas en esta canción como en las otras dos partes de la trilogía. La obra inicialmente tenía 25 minutos, otros dicen 18, pero en fin, era larguísima. Así y todo, la versión recortada por el mismo Axl llegó a 8 minutos 53 segundos. Es la canción más larga con el solo de guitarra más largo que haya entrado en un top ten americano llegando al puesto número 3. Por otro lado, la hermosa modelo Stephanie Seymour es la protagonista y novia en la vida real de Axl al momento del rodaje del videoclip. Hablando de eso, el clip costó 1.5 millones de dólares y ganó el MTV Video Music Award a la Mejor Cinematografía. Cuando lo veas, recordá que fueron muchísimas horas de rodaje donde los extras se dormían sobre el banco de la pequeña capilla en medio del desierto que tuvo que ser construida desde cero. Y es que se realizaron muchísimas tomas, ya que Slash y Duff no eran muy duchos con la actuación. Ah, y en 1992, durante la entrega de los MTV, el mismísimo Elton John ejecuta la canción junto a la banda. Bueno, hasta ahí te puedo contar. Así pasó un Info al Toque Más. Si conoces más datos y curiosidades, no olvides comentarnos aquí abajo. Y hasta la próxima. ¡Gracias!